Hola chicos y chicas, vamos a recordar un primer ejercicio que hicimos cuando empezamos el año con la flauta. Dijimos que la flauta la íbamos a tomar con la mano izquierda y como si estuviéramos cogiendo un lápiz, así. Con este huequito de atrás tapado y con el primer huequito de arriba tapado, así. Y con la mano derecha ayudamos a sostener la flauta para que no se nos vaya a caer. Y hacemos un lindo ejercicio que es así, mira. Levantamos y tapamos, destapamos y tapamos. Soplamos largo, largo, largo hasta que el aire se acabe. Que suene como una sirena. Este dedo ya lo vamos a dejar ahí fijo, no se va a mover. Entonces hacemos ejercicio con el segundo dedito y hacemos lo mismo, destapamos, tapamos, muy despacio. Y cuando hayamos tomado un poco de ejercicio ya podemos hacerlo un poquito más rápido. Parece una sirena, una sirena de una ambulancia o de un carro de policía, ¿cierto? Bueno, y cuando ya tengamos hecho estos ejercicios con estos dos dedos, vamos a dejarlos fijos allí y vamos a hacer ejercicio con este tercer dedo. Entonces hacemos ese mismo ejercicio, levantamos, tapamos, destapamos, tapamos. También suena como una sirena. Bueno, ese es el primer ejercicio que hacemos con la flauta. Realmente ese primer ejercicio está partido en tres partes. Una parte primera es con el dedo índice, ¿sí? Una segunda parte es con el dedo medio y otra tercera parte es con el dedo anular. Entonces para los que quieran iniciarse en la flauta, para los que quieran iniciar en la flauta, es muy importante que sea con la mano izquierda y que la tapa así como si fuera un lápiz. Es muy importante soplar suave, muy suave, imaginar que estamos escupiendo como bolitas de aire, pompitas de aire, muy suave. Bueno, esa es por ahora el primer ejercicio con la flauta dulce. Bueno, a practicar y nos vemos más adelante. Chao, chao.